Mary Kay acabo de recibir mi maletín de Mary Kay estoy muy sorprendida con todo lo que trae por el precio que te lo dan 2, 4, 6, 8 10 11 maquillajes parece en tamaño real trae bastantes muestras de sombras como para hacer toda la carita trae todo el tratamiento de la cara, tanto para cutis seco como para cutis grasoso crema de día crema de noche desmaquillante trae muestras de labiales trae manos de seda te dejan la mano muy bonita trae todos los espejitos un rímel trae un micro de maduración que es para limpiarte más profundo la piel trae todo el material los tratanagos el maletín wow el maletín muy bonito el maletín grande que les parece les cuento que yo fui directora de Mary Kay hace muchos años atrás duré como 12 años ganadora de cargo me gustaba mucho la compañía pero después por razones personales me retiré de eso ya hace 15, 16 años y ahora ocupaba algunos productos siempre he usado algunos productos no soy exclusiva de usar productos Mary Kay pero le hablé a una consultora a una directora y le le encargué algunas cositas pero cuando me mostró el costo de este producto 107 dólares recibiendo producto real había muchas cosas que yo ocupaba entonces decidí volver a inscribirme para usar el producto que ocupo obviamente con el descuento y aparte pues el beneficio de haber obtenido todo este producto por 107 dólares me encantó no me pienso dedicar totalmente a Mary Kay porque mi mente cambió muchísimo y yo antes era exclusivo de Mary Kay no usaba otro maquillaje no usaba ningún otro perfume pero con tantas cosas que empezaron a entrar me me empecé a dar cuenta que tenía que ser más versátil y empecé a usar cantidad de productos y entre ellos todavía conservo el gusto por algunas cosas de Mary Kay entonces lo voy a volver a tratar espero que les haya gustado este videíto me gusta si los quieren ustedes adquirir pues creo que está todavía la promoción por 107 dólares te inscribes a Mary Kay y mira todo lo que te manda y quien sabe a lo mejor haces una carrera en Mary Kay y te ganas el coche que yo me gané como 3 veces ok bye que yo me gané